¿Alguna vez como padre has dicho, yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí? Yo no quiero que ellos pasen por las cosas que yo pasé. La verdad es que si te pones a pensar, tal vez le estás robando a tus hijos una bendición que se encuentra solo en el sufrimiento. Hace como un mes mi esposa y yo tomamos una decisión muy difícil en nuestro hogar. Hoy sacamos los videojuegos de nuestra casa y los metí a la cajuela de mi carro. Y les dije a mis hijos, eso no les está enseñando nada bueno. ¿Sabes por qué les cambié esos videojuegos? Órale, chamaco, sáquenlos. Les di unas palas. Hoy se fueron a escarbar todo el día con un amigo mío que tenía que meter una cañería. Todo el día trabajando. Les dije, órale, a trabajar. ¿Sabes qué? Necesitan el día de hoy esta generación. Necesitan aprender a trabajar para que cuando tengan una casa, tengan una esposa, tengan hijos, no estén todo el día ahí metidos jugando videojuegos. No les robes el privilegio a la próxima generación de ser trabajadores. Yo no los mandé a trabajar porque necesitan dinero. Porque gracias a Dios, Dios me ha dado para darle de comer a mis hijos, me ha dado para darles casa. Pero ellos necesitan aprender el carácter y el trabajo que muchas veces solo aprendemos a través del sufrimiento. Necesitamos alzar la bandera a una generación que no están metidos en la casa todo el santo día jugando juegos, no sabiendo cómo trabajar con sus manos como sus abuelos y sus padres. Así que les ruego el día de hoy a cada uno de ustedes que dicen, yo nunca quiero que mis hijos sufran. ¿Alguna vez has pensado que tal vez tú eres quien tú eres y tienes el carácter que tú tienes por el sufrimiento? Porque la escuela del sufrimiento, la escuela del trabajo ha sido la mejor escuela. Mi papá no sabe leer ni escribir. Escuchen, y mi papá me dice así, Alfredo, ¿cómo yo hubiese querido tener escuela? Pero te puedo decir lo siguiente, mi padre sí tuvo escuela, pero no fue en un salón. Fue la escuela de la vida. Y tal vez mi papá recibió la mejor educación que algunos ni recibieron en una universidad. Tal vez nuestros hijos necesitan esa misma escuela de la vida. Déjalos que aprendan. Déjalos que agarren un poco de callo en la mano. Déjalos que lloren un poco. Ayúdales a aprender el día de hoy que la vida no es videojuegos. La vida no es YouTube todo el día. La vida es un poquito de sufrimiento. Que Dios te bendiga. Y por favor te ruego, comparte este mensaje para que otros lo puedan escuchar y enseñárselo a sus hijos. Bendiciones.